Amado hermano Omar, la hermana hace tres días tenía un dolor a la altura del pecho, del lado derecho Dice que había ido al doctor, se había hecho colocar una inyección, pero no le pasaba el dolor Cuando la pastorita empezó a ministrarse alabanza de adoración, dice que el dolor empezó a desaparecer Y cuando gritamos poder de Dios, ella dice que se siente sana y está libre para la gloria de Dios Completamente sana hermana, nosotros lo declaramos, lo creemos Y ahora tú vas a ser testigo de lo que tú misma, lo que el Señor ha hecho en tu vida, ven Hermandita, ¿cuál es su nombre? Elvira Yupanqui Hermana Elvira, ¿qué ha pasado? ¿tenías dolor en el pecho? Sí pastor, tenía en este lugar, en este lugar no podía ni alzar los brazos ¿Cuánto tiempo estabas así? Estaba desde el día domingo de la elección, no podía alzar nada Ayer incluso me he detenido, me amasó los pies, ya no podía ni caminar Entonces en mi trabajo fui al médico, me puso una inyección Y mi hijo me preguntó, ¿estás bien? Sí, le dije para no preocupar ¿Era fuerte el dolor entonces? Fuerte el dolor, era fuerte, no podía subir hasta incluso en esta subida No podías caminar No podía subir porque sentía el dolor, no podía ni alzar mi bolsa, nada Entonces llegué aquí, cuando salió la pastora Abigail Empezamos a cantar y en ese momento había una unción Y ahí ha desaparecido el dolor, ya no había dolor Y cuando gritamos poder de Dios, me ha empezado a dar una calor y empecé a transpirar Que sigo transpirando hasta este momento pastor No dejo de transpirar, todo esto estoy transpirando ¿Tú transpiras así siempre cuando caminas, cuando estás en tu casa, cuando estás trabajando? No pastor, transpiro pero no así como con gota está cayendo en este momento Mira a ver, yo quiero que la cámara se acerque Y mire realmente como está nuestra amada hermana Está bañada, está realmente mojada se puede decir amada hermana Y sabes que es eso, eso es que el Espíritu Santo es un fuego que quema en esta noche Y te está quemando, te está llenando aún más amada Más de su Espíritu Santo Y ahora, ¿qué es lo que no podía hacer? No podía alzar mi brazo, pero ahora ya No podía alzar el brazo No podía Ahora a ver, levante sus dos brazos para que vean los dos brazos Levántelo, abajo, abajo, a ver Abajo, ahora arriba, mire nada más Nuestra amada hermana Completamente sana Para la gloria de Dios Amada, me decías que no podías caminar Sí, no podía Tenía así como pesado Lo sentía, pero ¿Te dolía cuando caminabas? Sí, me dolía Sentía pesado No podía alzar A ver, ahora un trotecito en el nombre de Jesús Ahí está, mire, no podía caminar Y ahora está corriendo Nuestra amada hermana Y de paso, el Señor te ha hecho los dientecitos Hermana, a ver, dígame, ¿qué pasó también con los dientes? Amado hermano Noar, sus dientes están brillando completamente Se puede ver ahí, están completamente brillosos Le ha limpiado, le ha pulido sus dientes Porque están brillando Impresionante realmente Amada, ¿tú te has fijado tus dientes? ¿Cómo están? Sí, están muy claros, bien brillosos están ¿Estaba así? No me he fijado, pastor, pero no A ver, un espejito denle a la hermana para que se fije Mira cómo están tus dientes Es increíble cómo está brillando Mírate ahí, mírate, mírate, vete Ahí están sus dientecitos Impresionante hermana, ¿cómo están tus dientes? Sí, está brillando y más amarillo está Más amarillo No estaba así No, no era así El Señor te ha pulido los dientes, amada Qué lindo, cómo el Señor hace diferentes milagros Nuestro Dios es un Dios creativo No solamente te ha sanado, amadita No, no era tan amarillo, medio blanquizo, amarillo era No era así, a ver, ella se está revisando Y ella dice que no era así, hermana A ver, usted le vio a los dientecitos Sí, cuando yo la vi, porque yo la pregunté del testimonio Entonces vi que sus dientes estaban completamente brillosos Porque un diente así A ver, hermana, ¿cuánto tiempo usted ya se hizo colocar sus dientes? Esto ya tiene 20 años ¡20 años! Impresionante, amada Mire cómo está brillando, está brillando como si fuera una joya nuevita Sí, no era tan amarillo Ahora está brillando, amada Medio blanquizo era Ahora está como de oro, debe ser oro, hermana Oro, pero medio blanco era, no era tan amarillo Pero amada, mira cómo está brillando ahora tus dientes Es impresionante, 20 años Cuando uno tiene 20 años puesto a este tipo de plaquitas Se hace pues un poco amarillo Pero de vos está brillando, amada Está sorprendida Sí Mire cómo el Señor ha hecho en esta noche No solamente la sanó a nuestra amada hermana Sino que también el día de hoy te puso un brillo muy lindo en los dientes el Señor Sí Dile gracias Señor Gracias Señor, gracias Jesús Estoy sana, estoy sana La gloria y la honra es para ti Siempre le vas a seguir al Señor Siempre papito, todos los días papá Tú me sanaste del cáncer, me sanaste de la columna Esto más papá Gracias Increíble, levante su manito amada Señor Más llénala Señor Llénala Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias